Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 6, titulada Jesús, el sacerdote fiel. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por causa del pecado existió un abismo entre Dios y nosotros. Este problema se hizo aún más grande porque Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. De esta forma, nuestra naturaleza corrupta nos separó de Dios, haciendo imposible que como seres humanos obedezcamos su ley. El pecado también causa malos entendidos, haciendo que perdamos de vista el amor y la misericordia de Dios, de forma que lo vemos como iracundo y exigente. En Hebreos, encontramos lo que hicieron el Padre y Jesús para salvar ese abismo. Pablo hace un análisis del sacerdocio de Jesús considerando origen y propósito, exhortación a no ignorarlo, aferrarse a la esperanza en Jesús, características de su sacerdocio e implicaciones de la relación con los creyentes. Un sacerdote tiene una función principal, mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios, por lo tanto debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente esos propósitos. Fue designado por Dios y nos entiende porque también ha sufrido. Existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado de entre los hombres, era de procedencia divina, pero adoptó la naturaleza humana. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados, solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. En Hebreos encontramos que Jesús aprendió la obediencia. La obediencia no era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. No obedecía a nadie, todos lo obedecían a Él. El sufrimiento y muerte de Jesús fue parte de su ministerio sacerdotal. Vino a la tierra porque siempre fue misericordioso y tuvo compasión de nosotros. Fue perfeccionado en sus sufrimientos para ser nuestro sumo sacerdote. Su vida perfecta y su muerte en la cruz fue la ofrenda de sacrificio que presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Melquisedec fue rey y sacerdote. Incluso se podría decir que era superior a Abraham, ya que se menciona que éste le dio el diezmo. De forma similar, Jesús es rey y sacerdote, pero a diferencia de Melquisedec, Cristo no tenía pecado. Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio fue muy similar al suyo. Pablo menciona que Melquisedec no tenía genealogía, nacimiento ni muerte. Algunos han sugerido que Melquisedec era una encarnación de Jesús en la época de Abraham, pero esto no se ajusta al argumento de Hebreos. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial o que su sacerdocio habría precedido al ministerio de Jesús, argumentos que también pueden ser destruidos por Hebreos. En resumen, Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo que sirvió como un tipo de Cristo, pero fue Dios mismo quien habló mediante él. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo. Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres humanos, pero en Hebreos encontramos que los sacerdotes levitas no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios porque no eran perfectos. ¿Cómo podrían ofrecer la perfección a los demás? Los sacrificios tampoco limpiaban la conciencia del pecador. Su propósito era mostrar el ministerio de Jesús y de su sacrificio, como el único que podría realizar una verdadera purificación del santuario. Mediante el ministerio de los sacerdotes, Dios condujo al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús. Pablo menciona que la designación de Jesús como sacerdote indica que Dios cambió la ley del sacerdocio, esto debido a que la ley era muy estricta al prohibir sacerdotes que no fueran del linaje de Levi. Pero en Hebreos encontramos que Jesús era del linaje de Judá, por lo que esta ley le prohibía ser sacerdote. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. Ahora que Jesús vino y ofreció un sacrificio perfecto, los sacrificios de animales también quedó de lado. El ministerio de Jesús es eterno y nunca será superado. Su salvación es completa, eterna y perpetua. Su intercesión ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. Incluye mucho más que el perdón de nuestros pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, seguir su ejemplo y guiarnos a la propagación del Evangelio al mundo. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios. Jesús es la garantía del nuevo pacto porque Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre. El Padre estableció a Jesús como una garantía para nosotros de que Él cumple sus promesas. Así de seguros podemos estar de la salvación que se nos ha dado por medio de Jesús. En hebreos encontramos algunas características de Jesús. Jesús era santo. Esto significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. Jesús era sin mancha. Permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo. Jesús fue apartado de los pecadores, cuando ascendió al cielo. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Jesús era plenamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. Jesús, el sacerdote fiel, nos muestra el ministerio que fue designado por Dios a Jesús al venir a la tierra. Cristo conoce todo de nosotros, nuestras aflicciones, nuestros peligros, nuestras dificultades y, a pesar de ello, llena su boca de argumentos en nuestro favor. Incluso, adapta su intercesión a las necesidades de cada alma y aboga fielmente por cada uno de nosotros. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga. ¡Gracias!